La Embajada de Israel en Ecuador entregó implementos educativos y aparatos tecnológicos a niños de escasos recursos en el sector de San José de Morán en el norte de Quito. Estas tablas ayudarán a los niños a estar conectados con el sistema educativo por el bien de Ecuador. Ya nos acomodábamos porque la mañana mi hermanita chiquita tenía desde las 7 hasta las 8 o 9 de la mañana y yo con mi hermano, él tenía la computadora y yo en el celular de mi mamá. La entrega se realizó en presencia de padres y autoridades de los planteles educativos de la zona. Ha sido valioso porque es expresar sobre todo que nos acompañan en este gran desafío que estamos todos juntos, ahorita aprendemos juntos en casa. Según la ministra de Educación, con esta donación se permite que los alumnos continúen en el proceso educativo y terminen el año lectivo. Seguimos adelante con nuestros objetivos de acompañar y brindar apoyo emocional con protección integral a nuestros niños, niñas y jóvenes, pero también evitar el abandono escolar y promover la retención escolar. Hasta la fecha no se tiene datos de cuántos estudiantes dejaron las clases por falta de recursos. En la sierra finalizamos el ciclo escolar anterior con 1.475 jóvenes, niños, que no entregaron el portafolio, lo que quiere decir que probablemente están en alto riesgo de abandono y los seguimos identificando. Actualmente se estima que a nivel nacional hay un 45% de conectividad internet. A más de los programas en radios, televisión y entrega de textos, el ministerio busca que los estudiantes cumplan el proceso de clases virtuales. Helen Quiñones, 24 horas.